¿Vos te acuerdas del caso del homicidio, doble homicidio en la Paraná, Candel Cruz, 6 de marzo? Hace 6 meses, sí. 6 de marzo. Sí, me acuerdo. Ya hay una resolución en Fiscalía. ¿Qué hicieron? La acusó por doble homicidio. Doble homicidio, con todo le metieron. Sí, sí, Rodrigo Fernando Florentín Davanos. Sí, este es el caso rápidamente. El mitaí llegó a la casa y supuestamente escuchó que su padrastro le estaba maltratando a la mamá. Dice él que para defender a la mamá se fue, tomó un arma y le mató al padrastro y al hermano de este. A los dos le mató en una casa del Paraná Country Club de Hernandarias. Después, el muchacho le llamó a su papá biológico, quien no es más la pareja de la mamá, y el papá le ayudó a esconderse. Dejó abandonado este automóvil MW en un surtidor y luego desapareció. Finalmente se entregó varias semanas después y fue remitido a la cárcel de Ciudad del Este. Medios de prensa de Ciudad del Este habían divulgado un video en el que se ve a Rodrigo en su pieza en la cárcel de Ciudad del Este. Y en esas imágenes se notan las comodidades con las cuales goza el reo en ese establecimiento fronterizo. Bueno, la fiscal Natalia Montanía dijo que corresponde la acusación por homicidio de los dos. ¿Te acuerdas que la discusión fue porque ellos dijeron que fue legítima defensa? Sí, sí, porque él dice, mi padrastro y su hermano me querían matar. Ellos también tenían pistola, dice, yo por eso me defendí y le disparé a ambos. Esa fue la discusión en aquel momento. Él sostiene, yo le maté a mi padrastro y a su hermano para defender a mi mamá. Osvaldo y Nelson González de la República. Así mismo, señor empresarios, importadores de perfume, dueños de una conocida galería en Ciudad del Este. Oye, tú dame, ¿ya será? Para el lunes yo te voy a recuperar. Y yo voy a tomar un descanso, puede ser, veo. Unos días. Es jengibre, métele. Vamos a meterle. Descansa una semana. Sí, puede ser. Te autorizo. El doctor Oscar Sánchez, le agradezco también la atención, ¿eh? Me recomendó nuestro amigo Carlos Troche. Bueno. Me dijo que descansa un poquitito. Pero hoy no me quería estar demasiado contigo. ¿Y gusto? ¿Para apostar? Para apostar. Che, no, y bueno, pero bueno, después vamos a ver quién gana. Bueno, chao. Ya veo que no me vas a pagar. 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 ¡Gracias!